Música Y en este sector tengo los papeles de diseñador que guardo en esta canastita que puedo poner y sacar A la que abajo le puse unos pegatines de goma para que no raspe Puedo elegirlos acá, a cada uno Como quiera, la verdad que es muy cómodo tener algo donde puedo meter y sacar los papeles sin problema Fácil de visualizarlos Tengo un montón y tengo muchos que son muy viejos que creo que ya ni siquiera se venden Pero la verdad es muy cómodo tenerlos así organizados Y esta es la Vagabond que es una máquina troqueladora eléctrica de Tim Holtz Que tiene el diseño de una valijita Es muy linda Es muy buena pero solamente la uso cuando necesito troquelar muchas cosas juntas O sea, como una serie de cosas La uso siempre porque es muy pesada, hay que enchufarla Es a 110 Es lo mismo que la Big Shot pero eléctrica Tiene una bandeja que pasa por acá de un lado al otro Con un botón apretando acá La bandeja pasa automáticamente para un lado y para el otro Acá tiene un switch que pasa para un lado y para el otro Algún día si la usamos les voy a hacer un video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!